Música Cumpleaños Happy birthday to you Happy birthday Fu, fu, fu Música 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 Hola que tal bestias pardas Hoy os traigo todo el evento del tercer aniversario de Jurassic World Alive donde si no lo habéis visto todavía en mi canal de discord que ya lo filtramos la semana pasada, hoy os voy a sacar de dudas de todo lo que trae este pedazo de evento Shhh, shhh No grites a Camonte No grites a Camonte si no los vecinos Silencio Pedazo de semana que os traigo en este calendario que es el evento del tercer aniversario de Jurassic World Alive así que toda la comunidad anglosajona hispanohablante de Jurassic World Alive Jurassic World Jurassic Park y del mundo de los dinosaurios está de celebración por este tercer aniversario de los chicos de Ludia de Jurassic World Alive que desde aquí les mando un fuerte abrazo felicidades congratulations happy birthday happy birthday bueno dejémonos de tonterías por dios a Camonte céntrate que lo que quiere tus bestias pardas es que les expliques todo el evento y si todavía no lo habéis visto es porque no estáis en el canal de discord del tito AK donde ahí ponemos las noticias y últimas novedades de este juego sobre todo donde además podrás conocer a gente que comparte tus mismos gustos y quedar con ellos para hacer raid que también tenéis en el canal de discord varias estrategias para hacer raid muy chungas contra los apes como el Mortenrex o el nuevo Refrenaten que lo tendremos el viernes así que el viernes Friday Day tenemos doble cita tendremos Asalto Master muy especial porque vamos a tener Asalto Master de Bumpy que creo que va a ser bastante sencillo os digo que este asalto lo tenemos que hacer todos así que os traeré una estrategia con niveles bajos para que casi todas las bestias pardas del juego lo consigáis ya que es un dinosaurio exclusivo de eventos y al tratarse de un tanque de un anquilosaurido pues será muy sencillo con sangrado con destructor de escudo o armadura o desgarro lo podremos destruir fácilmente así que tenemos cita el viernes doble cita con el Asalto Master y el pedazo de nuevo Apex Refrenaten que tiene nombre de medicamento yo voy a la farmacia y digo señor farmacético deme un Refrenaten para la moquita que tengo que tengo moquita bueno pues después de estas novedades vamos a pasar a darle un repaso a los dinosaurios de toda la semana donde todos merecen la pena pero yo te voy a sacar de dudas y te voy a decir cual te interesa más ya sea por su rareza por su exclusividad de eventos o porque te valen para RAI o para PVP así que vamos allá al lío y empezamos con lunes y martes donde tenemos Eremoterium y Deinonychus dos comunes que bueno aparecen frecuentemente primero tenemos que echar un vistazo el sábado con los tres híbridos legendarios que tenemos y un único intento tenemos tres de aquí ya os lo redondeo y es el más interesante va a ser el Dodo Cebia vale es el nuevo híbrido legendario y ya que el Dodo tampoco es que salga muy a menudo tan solo en parques vale pues nos viene muy bien este sábado para conseguir este híbrido o subirle niveles los otros dos no es que sean malos pero el Dodo Cebia por ser el más reciente es la recomendación del sábado con el único intento de para los legendarios así que mi recomendación ya que estamos en el sábado legendario es siempre el Dodo Cebia ya que tenemos un único intento y es el híbrido más reciente que creo que casi nadie tiene todavía y es con las nuevas habilidades os va a interesar mucho que no me queréis hacer caso que os queréis centrar más en el Pugai Day o en el Eremoceros pues bueno nos tenemos que ir al lunes ya que si vamos a por el Eremoterium nos tendremos que ir el sábado para completar el híbrido al Eremoceros así que pues ahí tenéis ese pequeño combo pero que si por el otro caso queréis el Pugai Day pues el Pugai Day tiene un componente que lo tenemos el lunes que sería el Deinonychus así que tenéis este combo de fin de semana aún así aún así yo os recomiendo ir 100% a por el Dodocebia y llegamos a miércoles y jueves con 4 criaturas raras y 24 intentos 4 criaturas raras que me cago en la leche que pedazos de criaturas tenemos Gorgonops Oviraptor Andrius Sarkus y Consonatus Generación 2 de aquí tenemos 3 criaturas con hibridación pero tenemos una reciente que no la tiene así que mi recomendación ya que es una criatura reciente que es el Consonatus Generación 2 es la más obvia para mi es que vayáis los 24 intentos a por el Consonatus Generación 2 y ya os quitéis de en medio cualquier futuro híbrido que pueda tener de hecho creo que no lo tengo creado y lo vamos a crear ya vale para ver cuánto ADN tengo de sobra a ver aquí está Consonatus Generación 2 listo y hecho bienvenida la criaturita a esta cúpula del trueno pues no tiene híbrido todavía tienen los nuevos ataques que dan mucho juego porque tiene la habilidad de bandada así que mi más recomendación quizás en los torneos de fines de semana pueda servir de algo y lo podemos encontrar en cualquier parte del del mapa a cualquier hora pero yo no he tenido tanta suerte así que yo voy a ir los 24 intentos o casi los 24 a por el ¿cuáles son las otras criaturas que os puedo recomendar de las raras? vale pues nos tenemos que ir al Gorgonops ¿vale? porque el Gorgonops híbrida al híbrido Dakotanops y podemos combarlo con el Viernes Épico ¿vale? si vamos a por el Gorgonops tendremos que ir a por el Deinonychus en Viernes Épico porque es componente de este Dakotanops que también lo tengo para crear pero como soy un huevo gordo no lo creo y los otros dos raros que quedan son la recomendación si os interesan más los torneos de fines de semana de solo raros querráis pvp o cualquier cosa si de verdad queréis plantar cara en esos torneos el Andrius Arcus como el Oviraptor son buenas opciones no por sus híbridos sino por ellos mismos para utilizarlos como dinosaurios raros en estos torneos de fines de semana y es que un Andrius Arcus a niveles altos niveles 30 es más peligroso que su híbrido Andriutodon igualmente pasa con el Oviraptor más o menos todos son válidos pero la mayoría de intentos debería ir a por el Consonatus Generación 2 si queréis tener ya ADN acumulado para su futuro híbrido en futuras actualizaciones hacedme caso que luego no tenemos ADN para los nuevos híbridos vamos ahora con el fin de semana épico comenzando solo con el viernes 12 intentos que está bastante bien para 4 dinosaurios épicos bueno dinosaurios todos no porque tenemos tenemos el Dodo Tonto que va a ser la mejor opción ¿vale? volvemos a lo mismo tenemos Agrocantosaurus tenemos Deinonychus tenemos Antartopelta Anquilopelta es mi dinosaurio favorito que no me sé el nombre y el Dodo ¿vale? en este viernes Friday Day que va a estar completo ya lo digo por la raíz del Refrenatem y el Asalto Master ¿vale? tenemos un solo día para lanzar 12 intentos a una de estas 4 criaturas épicas aquí no hay mucho que pensar la verdad que los 4 son necesarios ya he dicho que alguno se comba con otro ¿vale? pero estando el Dodo y es que el viernes las 4 criaturas épicas nos dan híbridos muy contundentes para PvP como para Ray incluso el Antartopelta o Anquilopelta como lo llamo yo nos valdría por si solo para los torneos de solo épico ¿vale? de dinosaurios épicos sin híbridos pero mi recomendación en el de viernes épico son los 12 intentos a por el Dodo porque nos comba con el Dodocevia así que no podemos dejar escapar esta oportunidad de tener el Dodocevia completo o subirle unos cuantos niveles ya que el Dodo tan solo lo podemos encontrar en parques así que hay que salir a los parques hay que tirarse aroma épico y hay que tener mucha suerte así que aprovechar esta semana para combar y tener el Dodocevia subido de nivel o para crearlo ya que tenemos el Dodo que aunque aparece en parques lo tenemos esta semana con 12 intentos que nos va a dar suficiente ADN para llegar a su híbrido Dodocevia y si aprovechamos el sábado legendario lo combamos con el mismo Dodocevia que le podemos sacar un único intento así que vamos a sacar mucho ADN de este nuevo híbrido que se aprovecha de la habilidad de bandada y por fin llegamos a la hecatombe del evento donde tenemos el domingo único con un único intento y dos híbridos únicos por un lado tenemos el entelolania y a pesar de que esta tortuga cerdo es bastante utilizable y a la gente le gusta mucho su otro híbrido que lo acompaña el Consoscaulus se lleva el intento sí o sí y es que por fin vamos a poder crear el híbrido de los Consosnatus que nos enfrentamos al Asalto Master el viernes pasado y fue bastante chungo y sé que más de uno no lo consiguió y es que para llegar a este híbrido necesitamos tener los Consosnatus a nivel 20 y al Diplocaulus generación 2 así que prácticamente Ludia nos regala este híbrido por motivo del aniversario sin tener que subir los Consosnatus a nivel 20 y el Diplocaulus generación 2 también vale lo único que tenemos que hacer es tener mucha suerte paciencia y estar tranquilos para lanzar los dardos apuntar y mantener el dedo al principio unos cuantos segundos sin soltarlo para que el puntero se vaya creciendo se vaya haciendo más grande y tengamos por lo menos garantizado el primer impacto como crítico y sacar el máximo de ADN para ver si lo podemos crear el mismo domingo eso sí mucha suerte cuanto más nivel tengáis en el juego más ADN sacáis de los dinosaurios ahora vamos ya para ir finalizando el vídeo con la cantidad de asaltos que nos trae esta semana que ya os adelanto que además de todo este calendario Ludia prepara más sorpresas así que si a lo largo de la semana aparece algo nuevo algún asalto nuevo alguna sorpresa más o subo algún vídeo diferente pues es por sorpresa de Ludia que yo estoy aquí a la espera de que me den más más cositas ¿vale? porque me lo dijeron no sé no sé qué va a pasar bueno pues vamos con los asaltos donde tenemos dos asaltos máster los más avispados ya lo habéis visto por un lado tenemos el primer asalto máster que sería el del viernes el de Bulti o Bumpy y después el domingo tendríamos otro asalto máster este seguramente sea de menos niveles no niveles 30 sino unos niveles 26, 27, 28 ¿vale? no sé qué habrá intentaré subirlo el domingo también así que vaya semana de trabajo me toca asaltos más importantes también que nos den muchas monedas y recompensas buenas y que sean muy fáciles para los que no conseguís los asaltos máster son sin lugar a duda los que dan fichas de potenciadores 25 fichas de ataque el martes 25 fichas de salud el jueves y 25 fichas de velocidad el sábado un único combate de dificultad experimentada niveles 12 15 muy facilito podéis ir con niveles 10 a reventar a ese equipo para conseguir asegurado 25 fichas de boteos que nos viene muy bien para chetar nuestros dinosaurios y poder ganar en los asaltos máster así que si estáis subiendo de niveles ahora y acabáis de empezar en el juego os sugiero que primero hagáis estos asaltos y después vayáis a por los más difíciles otros asaltos que no son tan difíciles serían los de dificultad experta los que son de color rojo que tenemos uno el martes y ya no veo ninguno más por ahí que este da bastantes monedas tenemos los asaltos ya con cápsulas de aroma tenemos una cápsula de aroma especial el jueves ¿vale? tenemos un montón de trabajo entre la raid la nueva raid del refrenate que os traeré estrategia aquí en el canal bueno tenemos un montón de calendario repleto no he visto yo calendario más lleno en mi vida y de algo que no me había dado cuenta es que además de tener miércoles y jueves los consornatos de generación 2 que os digo que aseguréis mucho ADN para los futuros híbridos que pueda tener pues también tenemos una cápsula bueno un asalto que nos va a dar recompensa ADN del consornato generación 2 además de más ADN luego a lo largo de la semana tenemos un montón de asaltos muy fáciles ¿vale? con incubadoras que nos van a dar ADN de supuestamente de todos estos dinosaurios que acabamos de ver por el evento de aniversario así que nada a poneros las pilas y ya para finalizar el vídeo que espero que os esté gustando que estéis flipando como yo y que tengáis muchas ganas quiero que me digáis abajo en los comentarios a por cuál de ellos vais a ir cuál es vuestra elección de híbridos de dinosaurios ¿vale? porque puede que tengáis una opción diferente a la mía sin nada más pasaros por el foro de luvia si podéis y felicitarlo de parte de la comunidad hispana que sepáis que os tienen en cuenta que gracias a mí que represento como canal oficial la comunidad hispana eh os tienen en cuenta y puede que haya alguna sorpresa más a lo largo de la semana así que ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros a Larido y yo me voy con un chasquido no te has suscrito suscríbete ya ahhh 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 ahhh